El señor José Canudas, aquí ya con nosotros, el exoficial mayor de Defensa Ciudadana. Bienvenido. Gracias, señor Canudas. De tiempo lo estamos teniendo por acá. Ya comenzando el año, primera visita del 2014. Cuéntenos sobre este equipamiento que ha entregado la Alcaldía, qué es lo que tenemos, cámaras, uniformes. Cuéntenos, por favor. Este es un programa que se está realizando, tanto la Alcaldía como el Ministerio de Gobierno. Ya desde el año pasado hemos venido trabajando en coordinación por instrucciones del alcalde municipal que nos ha ordenado que coordinemos con la policía para darle una seguridad a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. ¿Qué es lo que se le ha entregado? Primeramente hemos entregado el centro de monitoreo con 130 cámaras que ha colocado el gobierno. Bueno, acá nosotros les estamos entregando en esta nueva segunda fase 136 cámaras. Más. ¿No? Doscientos sesenta y seis cámaras. Doscientos sesenta y seis cámaras que van a ser distribuidas ya en los centros más conflictivos y colegios. Algunos, por ejemplo. Nóbrame algunos centros. Centros, los módulos educativos. Módulos educativos. En algunos mercados y en algunas otras instituciones que ya tienen ellos sus propias cámaras. Queremos llamarlo a la reflexión que haga un esfuerzo y coordinemos todos que todas esas cámaras que tienen las empresas privadas sean ligadas o coordinadas en el sistema para que no haya problema. Y tengamos todo porque la seguridad de ellos es privada, sus cámaras, pero acá tiene que tener conocimiento la policía. Entonces ellos manejar con esas cámaras también. Eso podría ser un trabajo mejor. Mejor. Ok, cámaras. Después, ¿qué tenemos? Hemos dotado de las plasmas que son de ocho canales. Ya, para que puedan ver las imágenes. Entonces ellos ver las cámaras y ellos están digitando. Queremos llegar a un sistema como el de Estados Unidos, que sea el 911. Ah, perfecto. No, entonces la ciudadanía va a tener mayor seguridad. Garrafas, cocinas. Garrafas, cocinas. Para que tengan un poco de... Heradera. De comodidad, ¿verdad? Aires acondicionados, sus colchones, sus capreras. Ah, pero qué bien. Sí, es bastante. Son cuatro mil y fracción de artículos que se les va a entregar. ¿Qué dijo el ministro Romero? El ministro ha estado muy agradecido con nuestro alcalde, Percy Fernández. Le ha agradecido porque es la alcaldía que más inversión han hecho en el sistema de seguridad. Y vamos a tener... Porque también necesitamos más. Necesitamos mucho más. Claro. Porque ahí no podemos llegar algunas veces a los barrios más alejados porque nos dan el aviso hasta que lleguemos a ese sector ya no hay nadie. Sí, entonces se está reparando todos los centros policiales que son 19. Ajá. Se le están instalando 12 pis que son grandes, son como los módulos educativos, son tremendos, grandes y van a tener el hipuerto. El hipuerto. Señor Canudas, justamente para eso hablábamos del tema del G77. ¿Se va a capacitar a más uniformados? Claro que sí. Porque vamos a necesitar muchos. Claro que sí. ¿En qué está eso? Estamos nosotros solicitando, ojalá que se haga una nueva evaluación y se solicite un incremento de medios económicos para contratar más guardias municipales porque se necesitan. Bueno, desgraciadamente no podemos contratar parientes y todas esas cosas porque cometemos depotismo. Muy bien. Entonces, que vengan los que no son hermanos ni parientes de los que ya están trabajando. Que vengan. Y llamado entonces. Sí, un llamado. Muchísimas gracias. A usted, Marcia, y se ha dado otra oportunidad. Hasta otra oportunidad. Gracias. Como siempre, es bienvenido. No vamos a hacer la ciudad de La Paz en este momento porque está hablando.